Señoras y señores, tenemos la primera transformación de Falco, el titán mandíbula Gente, bienvenidos y bienvenidas sean a una video de reacción del canal El día de hoy, Domingo de Shingeki no Kyojin Voy a reaccionar al capítulo número 11 de esta Final Season parte 2 Penúltimo capítulo de la temporada Y si esta es su primera vez aquí en el canal viendo nuestras reacciones a Shingeki Por aquí arribita como siempre les dejo una tarjetita Con una playlist a todas mis reacciones de Shingeki de esta temporada Para que vayan a verlas y luego regresen a este video Y continúen disfrutando de estas reacciones De igual forma ya se la saben, me ayudarán muchísimo suscribiéndose al canal Y activando la campanita para que jamás de los jamases se pierdan ninguno de estos épicos videos Ahora si dicho todo esto, comenzamos También hay que aprovechar para invitarlos a que se unan al Discord del canal El cual les voy a dejar el enlace para unirse en el primer comentario fijado Únanse y formen parte de esta comunidad De esta familia que apenas comienza Ahora si vamos a reaccionar a este capítulo En 3, 2, 1 Penúltimo capítulo de temporada de Shingeki, loco Ni modo, tuvo que, a ver, pelear Connie se tuvo que manchar las manos Pero, pero Tuvo que ensuciarse las manos Connie Si no, iban a asesinar a Armin El soundtrack El soundtrack Ufff De verdad que la dirección de los capítulos de Shingeki me parece magnífica Magnífica Ufff Annie aplastando a todos ¿Para dónde? Jageristas versus titanes cambiantes Me parece muy épica la animación en estas partes ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Todo un día para realizar el mantenimiento del bote flotante Todo un día En medio día De esta manera es un chingo, ¿no? Ellos, ellos ya les urge irse para detener el retumbar, no mames Y en medio día ya se chingaron a todo el continente, ¿no? Llegaron tarde Ya, ya casi está a punto de llegar al continente, ¿no? 600 kilómetros Tan solo en cuatro días aplastarían a todo el mundo, a todo el continente Será demasiado tarde para Liberio Oh, metieron un flashback Metieron un flashback Ojo con ese flashback Mucho ojo con ese flashback Es el fin Oh, Hange tiene... No Kiyomi tiene una idea Kiyomi tiene una idea Ok, ok, ok Una alternativa Pueden llegar a ese lugar que dice la señora Kiyomi Eso sí No está garantizado No les queda otra alternativa más que ir para allá No les queda otra alternativa Maga está ordenando Ok, ok, ok Ok, ok Capítulo 11 Temporada final Parte 2 El OST me recuerda a algo Me recuerda a un OST de temporadas pasadas Ani haciéndose... Haciéndose mierda A todos los jageristas Meter recuerdos de lo de la saga de Titan femenino Aplazando a todos sin piedad Loco Y que bien se ve Maga con el uniforme de la legión Se ve épico Reiner Reiner Ya llegó este cabrón Ya llegó este hijo de su puta madre Pinche Flock Uf Pero ha llegado Mi casa a patear traseros Mi casa ha llegado a patear traseros Y Hange también Hange también Que le partan la madre A pinche Flock Ya duró un chingo en todo Shingeki Este güey debió haber muerto Desde la tercera temporada Parte 2 Flock Aún no tiene idea de los planes que tienen Pero creo que ya los está deduciendo Creo que Flock ya los está deduciendo Uf Protegió a la señorita Kiyomi Lanza relámpago No No, 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 no Uf Magat Haciendo Unas buenas kills Puro headshot Los ingenieros Los ingenieros Son muy importantes Son pieza clave los ingenieros Para esta misión Pero que bueno ese té Que bueno ese té Uf Esa animación La animación y la dirección Uf Y Como siempre Rainer Haciéndola De escudo Flock no lo puede creer Flock no lo puede creer No se lo esperaba el güey Uf Rainer Que capítulo Que acción Que animación De todas esas escenas de acción Que cringe Que cringe Falco Falco Uf 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 Se viene Titán de Falco Se viene Primera aparición Primera transformación Titán del titán de Falco Titán mandíbula Uf Uf Lo que todos queremos ver Desde este capítulo El titán de Falco Loco Galeardo Tata cae Falco Tata cae Uf Falco Va a pelear Falco Va directo a la pelea Han logrado subirse al barco Para poder zarpar Y Armin Está riendo Pero está regenerando Está regenerando Armin Uf Falco Falco Está te ataqueando Se viene Se viene pelea Se viene Más acción Y más pelea Ah la mierda Descargó la chingada Es que la cara de Flotch La cara de Flotch Todo envergado El wey Falco Falco La primera transformación Siempre sale mal Pero recordemos Que Falco Tiene entrenamiento Este wey Escondiendo tu manita Mi vida Pobrecito Falco Es un bebé Nooo Nooo Reiner y Annie Reiner y Annie Están muy Muy lastimados Están muy heridos Y no pueden ver Ni madres Llega Connie A defender Llega Connie A defenderlo Uff Que animación Esta Que animación Obviamente No se compara Con Wit Studio Yo lo sé Pero No es para nada Un mal trabajo De parte de Map Studio A mi me encanta Me encanta Ver este tipo De dibujos Que nos Da mapa Este tipo De animación Uff Mikasa Badass Pateando trasero Uff Headshot Headshot No mamoo Defendiendo Lo que quieren Aunque tengan Que mancharse Las manos Todo por Proteger A quienes Les importa A quienes Les importan Pero ¿Será que Falco Llega A salvar El día Uff 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 No mamoo Vean Esa animación Esa dirección Sobre todo Las diapositivas De Powerpoint Como muchos Les dicen Pero a mi Me encanta Me encanta Ver estas escenas Estáticas Me encanta Ver estas escenas Bato Ni siquiera Sabes Lo que quieren En realidad Falco Señoras Señoras Me la cortan Aquí Me la cortan Aquí Gabi Presenciándolo Señoras Y señores Tenemos la primera Transformación De Falco El titán Mandíbula Falco El titán Mandíbula Primera aparición En el anime Uff Uff Se ve épico Se ve épico Falco Uff 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 Pero ¿Tendrá el control Total del titán O le estará pasando Como le pasó A Eren En sus primeras Transformaciones Que no podía Controlarlo Y hasta desconocía A sus aliados Uff 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 No Me la Container Siento que a Flush Lo dibujan Muy Pero muy Bien Pinche Flush Ya tardaste Un chingo Ya sobreviste Mucho Pinche Flush Me cae de la chingada Flush Pero Tengo que admitir Que es un buen Personaje Cumple Cumple Con todo Para lo que fue hecho Uff Pero ahí Quedaste Papá Ahí quedaste Otro pedo está en el anime Otro pedo está en el anime De verdad Uff 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 Esto es épico Esto es demasiado épico Que pedo con eso Esto es épico De verdad De verdad De verdad Uff Ni de pedo Esto fue así En el manga Ni de pedo O Janko Pon Uff El tirán de Falco Creo que está Desconociendo a sus aliados ¿No? No lo puede controlar Y Flush Pues a mimir A mimir Está atacando A Peek Loco Está desconociendo No Le pasó justo Lo que le pasó A Eren En Sus primeras Transformaciones No lo pudo controlar Y Uff Falco Lo has hecho Bien 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 Muy bien Lo han logrado Ahora van a emprender La misión Uff ¿Quién diría Jamás nos hubiéramos Imaginado A mi casa Ayudando a Ani Que todos estos Güeyes Convivieran De esta manera Pero ahora A emprender el camino Al lugar donde dijo La señora Kiyomi Pig Mi amor Te extrañaba en tu forma humana ¿No al de que? Magat 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 Uff, se quedó ahí Magath Se quedó ahí Magath No, Magath Uff, uff, uff Tenemos, tenemos aquí A nada más y nada menos que uno de mis personajes favoritos de toda la obra Tenemos al majestuoso Shadis Tenemos a Shadis, cabrón Esto es más épico de lo que creen Esto es más épico de lo que creen Tenemos al comandante que entrenó a los chicos eldianos A Shadis Y también tenemos al comandante Magath Quien entrenó a los guerreros de mar O sea Vean ese contraste Cada quien hizo su trabajo, pero en naciones diferentes Me encanta esta interacción, este crossover Uff, Shadis, Shadis, Shadis El espectador, locos Shadis, el que él piensa que solo es un simple espectador No, 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 no Están preparados para morir, para sacrificarse Contar y darles tiempo a los demás chicos Es eso, es eso Cada quien tiene sus razones Porque cree que es lo correcto Magath se lamenta, loco Magath se lamenta Magath se lamenta No, un mar leyense está Está diciendo esas palabras Y siente esto por eldianos Magath en realidad sí quería a los guerreros de mare Pero están preparados para sacrificarse Están preparados para sacrificarse No 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 Aquí se van unos de mis Personajes favoritos Más Shadis Va a sonar mamador esto, pero Esa es sin duda una de las muertes más poéticas de todo el anime Y ya sabemos por qué Y la próxima semana el último capítulo ya Postgréditos Decidieron el rumbo del barco loco No me puedo creer que se hayan sacrificado No hay manera de salvar su hogar Y es que van a llegar demasiado tarde Van a llegar demasiado tarde, loco Ve a Rainer todo acabado Todo jodido por la vida Annie ha perdido las esperanzas para luchar Porque saben Que no van a llegar a proteger al Iberio Cuando lleguen ya vas a haber hecho mierda Están siendo realistas Ok Por el mundo O por ellos más bien Para salvarlos a ellos Ok Para salvar a todas las personas que aún no conocen Oh Que difícil todo esto Que difícil para todos todo esto Pierga Y gente Tremendo capitulazo el de hoy Tuvo de todo Tuvo de verdad de todo Ya nos hace falta ver un capítulo así Creo que todo el mundo estaba Pidiendo, exigiendo un capítulo así Pero El ritmo de la historia Pues estaba bastante bien previo a esto Porque tenía que pasar todas estas cosas Pero ya por fin tenemos este capítulo Que fue sumamente épico Sumamente god Y espero que les haya gustado Mi reacción a este capítulo Si es así ya saben que me ayudan muchísimo Dejando like en el video Suscribiéndose al canal Y me gustaría saber Compartirlo en ustedes En la caja de comentarios Hasta aquí el video de hoy Yo me despido Nos vemos en el próximo Video ¡Suscríbete al canal!